Si hay como, si hay como, fácil, todo en la vida es fácil No puede meter, ve, hasta ahora Espera, espera Así estás, otra cosa también ¿Cómo lo asumo? Hola amiguinos, bienvenidos a un nuevo video Me encuentro nada más y nada menos que ¿Quién quiere con 17 ya? Que queda en la zona de Cantón Estamos aquí 17 horas a las 2 De los milagros ¿Qué estoy haciendo? Me he enterado 17 horas a las 1 17 horas a las 2 Y los coleguitos como que se resisten Mejor vamos en una 17 ¿Cuál es? 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 Así es que acompáñenme en esta nueva aventura En estas fiestas magníficas En estas fiestas magníficas Y nada más que decir Let's go Véngase Buenos milagros Bueno ahorita yo voy a ir a responder A beneficio de la iglesia Porque de aquí nos vamos a dirigir a la cocina 15 dólares por el par de conejitos Aquí para estas magníficas fiestas ¿Alguien cubre la base? ¿Qué es lo que se coquen con mi cuy? Ahí en el fondo que estaban queriendo también No había ni concurso ¿Alguien? Es que leo Si es que no me haces ganar 15 dólares Yo te voy a comer ¿Alguien cubre la base por? De eso vamos a esconder Aquí tengo el honor de presentarles al señor Prieste de las fiestas Del señor de los milagros Buenos días Primeramente doy gracias a Dios Nosotros tenemos fe En Diosito de la Virgen Santísima Y en el señor de los milagros Que están en un milagros Por esa razón Celebramos esta fiesta todos los años ¿Y el señor de los milagros Su origen de dónde es? Tenía un padrino Y el padrino me ha regalado la crucita Es como una herencia Que me ha regalado para mí Pues bienvenidos Deseo que se sientan como si estuvieran en su casa Pasen bien Que Dios les bendiga Ya Bueno, nosotros vamos a seguir explorando Un gusto ¿Qué nomás se va a hacer? Ay, madres En serio, deja abrir, deja abrir Ve, qué estrategia para abrir la tapa de la olla Ve Si no se quema aún Vamos a ver qué está en este olla Madres Mote cazado ¿Con quién te ha cazado el mote? Acó Acó El borroto Ves, ha nunca nunca visto hacerse así Que esta es como la mencha Que va a ir con el arroz Es la primera vez que veo una mencha así de ahí ¿Para cuántas personas están preparando la comida? 600 personas Madre de santa Pero allá está más interesante lo que están haciendo Ve, las señoras cocineras Vamos a hacer el cuy ¿El cuy va a hacer para todos los invitados? No, para mí ¿Cómo así son para usted? ¿Para qué otras cosas pasadas? No, pues tiene que convidar a nosotros también ¿Qué ves? ¿Qué estrategia, pobrecito? ¿Cómo le van a hacer al cuy? ¿Por dónde le meten? Le pasan por la boca Y le sacan por la parte de la chás ¿Cuántas cosas se va a hacer? 100 Entonces no creo que alcance para todos los invitados ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Tres que? ¿Tú estás en los almuerzos? ¿De la cuy pueden salir tres pre-presas? Ah, cierto No vaya Lógica Esa es buena idea ¿Qué ves? ¿Te enseñes? ¿Me tienes el cuy así? ¿El palito? Duro, duro, duro Piensa en el ex ¿El ex no existe? En serio ¿Cómo así? No me digas que lo hace a Alex Esa nota Eh, qué becha Bueno, uno también va a aprender para ponerse en práctica ¿Yo también puedo ayudarle? Claro, a pura Mira, de una Yo soy experto cocinando Lo mete por la boca el palo Es una sarroga Y se saca por donde más pueda Hay que meter Por la boca Agárala, agárala Ay, carajo Espere, espere, espere No entra, pero Es que hay que estar cogiendo cangrejos de agua dulce Sí, hay como fácil Todo en la vida es fácil Pero no puede meter, ve Hasta agua Espere, espere Así entra otra cosa también ¿Cómo lo hacemos? Ahí, ahí, ahí está, ahí está Aquí ha sido el problema En la costilla no están queriendo entrar Ya que ha habido huesos Eso, agarre y ya está Ya ves que ves Todo profesional Está bien puesto No Le hice muy grande el agujero Quedo hecho Oye, a ver ¿Y cómo se va a hacer? De la manera tradicional O sea, a carboncito no mal Y así se va a hacer los cuiscares ¡Estia! Para los 300 invitados Así damos el inicio de las fiestas del Señor de los Milagros En el cual aquí el Señor Prieste va a ir cargando al santito Y vamos a ir a encontrar a los toros Dicen Los toros que vienen de Cañar, carajo Toros bravos Esos cachudos Porque también va a haber una corrida taurina, carajo Y obviamente en las fiestas No tenía que faltar la banda Ahorita ya vamos a entrar a conocer al Señor de los Milagros Para ver La fiesta que se ha hecho Porque la verdad No puedo Bueno, ahora sí Vamos a conocer al Señor de los Milagros Aquí ahorita vamos a ir a encontrar a los toros Allá abajo Y el Señor Prieste Va a ir llevando Cargando de aquí Al Señor de los Milagros Ahora sí Se saca el Señor de los Milagros Y de eso se va a encargar El Señor Prieste Luis Minchala Ahora sí Aquí nos vamos caminando, carajo Hacer un poco de ejercicio también Y no vamos a ir así en silencio Nos va a acordar Banda del pueblo, miren Con mejores músicas Y pues ahorita nos estamos dirigiendo a la playa de Fátima Del cual vamos a ir a venir yendo a los toros Y como siempre Están aquí adelantando Lo que son los jinetes Ellos están guiando Y hemos llegado a la playa de Fátima No imagino que la playa de Fátima es por este cielo Está aquí al lado Un mes ocio Utilizando la simple lógica Nosotros estábamos de arriba Que se llamaba playa alta Si usamos la simple lógica ya sabemos por qué es el nombre Y aquí ya están llegando las platilleras Y pues como que esperamos a los toros Ya que todavía no llegan Vamos a sacar A bailar a la señora Friosta, carajo Al ritmo de la banda del pueblo ¡Que viva, señores de los milagros! ¡Que viva! ¡Que viva la comunidad de playa alta! ¡Que viva! ¡Que viva los señores Friostes! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡A banda de música! ¡A bajos! ¡Que viva la banda! ¡La juventrita no tenía que faltar! ¡Se lee! ¡Qué bestia! ¡Ahora sí bailamos! ¡Ahora sí! ¡Susuramos! ¡Sí! ¡Susuramos mucho! Sí, ok, y ahora toca subir A subir a la playa alta ¡Imagínate! Ajá Ustedes les quiero presentar a la mamá Friosta, la señora María Palaguay Sí, gracias porque Colaborado mi hermano, mi hija Les doy muchas gracias Y muchas bendiciones Que Diosito le dé más salud y vida para ustedes Y más fuerza para que tenga su trabajito ¿Quiénes finalmente ya han llegado los toros? Y de Cañar Específicamente de Ingapirca Vamos a ver qué tal están los toros Ahora sí, ya que vinieron los toros bravos Y aquí nos vamos de nuevo a la playa alta Obviamente adelantando los toros y las platilleras Y aquí atrás ya están siguiendo los toros bravos Los toros de culebrella son unos cachos ninitos ¡Imagínense! Amigines, aquí tenemos a la persona encargada de los cohetes ¡Oh! No puede pero No puede con el cual ¿Para qué botan los cohetes? Disculpen ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay, carajo! ¿Para qué botan los cohetes? Es para parer con toros Ah, ya para anunciar que ya está llegando Al punto de llegada, ¿sí o qué? ¡Claro! ¡Ah! Va llegando a hacer, pegar un almorceito Después de la almuerza Una carrera de taurina ¡Ah, madre santo! ¿Y usted se iba a concursar en la corrida de taurina o nada? ¡Claro! Y pues, sí Toda fiesta uno tiene que encargarse de los cohetes Y pues, ya se ha llegado finalmente a la iglesia aquí en Playa Alta Y como ya se hizo en todas las fiestas, se tiene que dar un bailecito tradicional al frente de la iglesia El señor Diego Quina, obviamente, tiene que bailar solo, los mamas, peos Y con las platicheras, obviamente Luego de eso, se viene lo que hacer, almuerzo como notario Pero antes, disfrutemos de este, un buzo baile como un homenaje al señor Diego Mijines, se lo miren esto, es una colcha para el torito Esto se va a poner en el lomito del toro o en la espalda ¿A quién vas a dar, mijín, esto de aquí? Al que sape de la espalda del toro Es una recompensa para la persona que enche a Torear y se queda con esto Sí A lo caso, esto, ¿a cuánto estaría más o menos valorado, mijín? 150 dólares ¿Ciento? Aquí tenemos 150 dólares, mijines, chuta Ya, toca arriesgarse, uno también, para ver si safamos esto Así es que, nos tenemos que entrar a Torear para ganar esta colchita Bien, mijín, chócalo, chócalo Bien Pues, mijines, nosotros ya volvimos, ya traiendo a los toros bravos Y ahorita hemos venido ya a ver, ya sí está quedando listo el almuerzo comunitario El olor ya llegó hasta la iglesia ya Está oliendo riquísimo, si saben hacer cosas aquí, mil respeto La gana de mochar las manos Esta es la manera tradicional, cuando hacemos nosotros también la gana Esta es la manera más avanzada, se podría decir Y más rápido, yo creo, más rápido Esta parte ya se demora un poquito más Pero así mismo, queda riquísimo Miren lo que acaba de llegar El chancho, ve, carajo El chancho dice, no, no se diga, sea nunca si viera Miren lo que se van a comer los invitados, carajo Y no solo es uno, es dos chanchos ¿Qué es eso? ¿Con tres? ¿En serio? Claro, de hecho está Y es chancho de Playa Alta mismo, de aquí mismo, creado Sí Esa Si es de ser, porque se ve gordito el chancho, ve Gordito, gordito Ay, que yo Sí, eso sí, como lo supo A ver, rompe el cuerito para mí Ay, híjole, ve, qué bestia Acabar la comida antes que nosotros vengamos a comer Para mí me dieron solo la cola Madre santa, la cola del chancho Venga, morda Usted coma Esa es para usted A ver, morda Morda, morda ¿Qué tal está? Está sabroso Está buenazo Sí o qué La mejor parte del chancho es la cola La cola, claro De todos los animales es la colita Sí o qué Oh, la he esperado usted, díaz Ya de lenta, a uno le gusta la cola Bueno ya, después de hacer probar a los fríos la colita del chancho Yo también voy a probar Bueno, bueno la cola del chancho Más que tu cola, baby No le des, se me alza está llorando Cierto, miguelas, eso estaba dicho ya desde antes De que están prohibidas las bebidas alcohólicas en esta fiesta Esa es una tradición diferente De todos los lugares que he podido asistir No hay nada de alcohol aquí Solo comida, disfrutar sanamente y bailar Bueno, aquí ya están sirviendo el almuerzo comunitario Y pues el primer plato, ¿de qué consta? Consta nada más y nada menos que sopa de vaca, carajo No, tiene que faltar eso, la fiesta, solo mira Con cebollita y todo, ve Ya se están sirviendo aquí el primer plato que es el caldito de vaca, miguelas Aquí nos están chanchando con un invitado, me Todo posible ¿Qué tal está el caldito de vaca? Está delicioso En serio, dale las chupitas, dale el sorbito, el sorbito Que veis, en su punto exacto Puta, esta como la primera hembra que tenía lo que... ¿En serio? Para chuparse, para chuparse, miguelas Mira a ver Es... ¡Qué bestia! Como la primera hembra dice Así me llamo grasosa y así Claro Gordito es bueno para tener donde agarrar primero Sí o no? Dice que un puerco con una puerca se encuentran a los tiempos Y como le veía tanto tiempo y le pregunta Oye, mijita, dale un beso Y la puerca le dice No seas tan puerco Igualito Bueno, ya después del primer plato, ahora llega el plato fuerte Que es el segundo ¿De qué consta? Vamos a ver Obviamente el arrocito no tiene que guardar carbohidratos No tienes para que se llene Y también no tiene que guardar la papita Y el motecito con la vinta Con eso nos vamos saliendo acá arriba Para ver con qué le llena el arrocito ¿Cuál es la cuya? Aquí está el cuya Miren ese cuya Qué bestia Se ve juboso Qué lindo, ¿no? Sí, pruebe, pero Qué bestia Ese plato bien servido Aquí, aquí Así es aquí Así es Solo mírame Madre santo, cuya es enorme Esto lo están dando a las platilleras Y a los que vinieron con los toros Y aquí están las hermosas platilleras Qué bestia Con su fresita Con su cuñecito Con su segundo plato Buen provecho Gracias Ten la mordida al cuñecito, perro Ah, no Yo le voy mordiendo la cola del chancho Por el de lado Ya moría Puyo, yo te lo he quedado ¿Qué es el dolor? ¿No tiene cabeza? El chancho Ah ¿Qué tal está el cuyo? ¿Sanfroso? ¿Está bueno? Sí Más que tu esposa Y el chancho No, señor No, no tiene esposo No quiere ser mi esposo ¿En serio? Sí De una, encantada Mamá Rodana Un gusto conocerla ¿Cómo se llama? Mariana Mariana, deme su WhatsApp Ya sabes Está ahorita Muérdate el puerito Muérdate el cue ¿Qué tal está? Está algo delicioso ¿En serio? Pero yo estoy más deliciosa, ¿saben? Ya saben Me llaman No me sale ¿En serio? Servicio a domicilio No lo mire, pey No compromete y busca ya otra Es que no vale Es que también hay que tener de repuesto ¿Cómo? Yo no comparto ¿En serio? No, yo no sé compartir ¿En serio? No, yo no sé compartir No, no creo Hasta escuché No, yo no sé No, yo no sé ¿En serio? De una De una Miren, miren, ve El platazo que acaban de dar a los dueños Ahí, ahí, ahí ¡Eso! ¡Hestia! Pero que muésta el cuyo Hoy muésta, sapo, muésta No, muésta Con confianza No, 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 me va Me va a aplastar ¿Cómo estás con hambre hoy? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Eso de coger ya Ah, bueno Ay, Dios le pague Bueno, vamos a probar el cuincito ¿Qué piste? ¿Están buenas o no? Delicioso Y pues ahora sí, mi gente He comido como rícara Pero el almuerzo comunitario No es solo para nosotros Sino para toda la comunidad Todos los invitados Y los michiridos Y acá atrás mío Ya están parados ¿Qué ves? Qué organizado, ve Es una fila larga Aquí un dato curioso Que quiero darles, mi gente Los platos aquí no han sido Para todos igual Ha tenido nombres específicos Por ejemplo El que nos tocó a nosotros Fue el plato especial ¿En qué consiste? Viene con cuyí enterito El otro plato es el plato normal Que viene con mitad de cuyí El otro plato que es el sencillo Viene sin cuyí Eso ya es para las personas Que son michiridos No, obviamente Ese es el único dato Que quería compartirles Y de aquí sí Esperemos para ver Qué viene A la una A las dos Y a la tercera Arra, corra, 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 corra Ya ganó, ya ganó Ya ganó, ya ganó Dile un aplauso por favor A la cuenta de tres Prepárense Atentos por favor A la una A las dos Y a la tercera Seguro, 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 seguro Seguro, seguro Ya ganó Y pues aquí tengo a mi campeón ¿Y va a dar contra qué? Siempre Con cualquiera Cualquiera Mi cuyí puede con cualquiera Buebito contra Salón Solo A la una A las dos Y a la tercera Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro 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 Gané Gané, señores Gané Ganaste el Buebito Gané Un aplauso, un aplauso Fue de las formas Qué bestia Muchísimas gracias Esta es la alegría La alegría De los milagros De toda esta vida Alguien es En el dominante Se viene Escripción Y usted se puede llevar El cuerquito Si no vas a comer Se lleve el cuerquito Todos los días En la madrugada Enchenamos ¿Y qué más tenemos? Ay, muchas gracias Ya, perfecto Le vamos a dar paso De río ¿Quién es animal? Vete y ayudale El premio, carajo Lo que me hiciste bien Ahora sí, Leo Ya no vas a hacer comido En el almuerzo Ya De salvo De las más Cautos de tarde Recitadores Para hacer el cheque Después del concurso De los cuis Se viene El juego De la cinta Yo también creo Que me voy a participar Para ver qué ¿Qué pasa? A ver si tengo buena puntería En otras cosas Si tengo buena puntería ¡Berrito Castro! Y comienza la tarde ¿No es cierto? Se movió Se movió Si no se movía Iba a ganar Finalmente llegó Lo que es la corrida Taurina Por eso Los curiosos Ya venían Que vivían acá Ahora sí Luego de que ya dieron Cuenta Todo El corral De pasar A su doctor A su doctor De proceder Aquí a bailar De la mitad De hacer un show Para que todo el público Que está aquí Observe Bueno Luego de ese magnífico Presentación que dieron acá Ahora van a proceder A hacer algo Súper, súper Chévere Y tradicional El cual es La reposición De la sangría Les voy a ayudar A llevar Y a ir Para mi Botánico Todo esto Eso De la sangría Esto es una experiencia única Estamos magníficos Nunca no me he visto Esa sensación Ahora sí Luego de esto Nos vamos a la cronidad A Taurina A Taurina A Taurina Se mantienen más huevos Que todos Los que están aquí Arrecho De ese rico De Don Carañolo Con el vecino Amanecí De cigarras Con paridésima Escapón Con paridésima Escapón Con paridésima 12 dólares a la una No esperaba esto De la comunidad De Playa Alta Gracias El cariño que me han tenido Que ha sido otro level Dios le paga a todos ¿Quién dijo 15? Imagina Si se acercaron a Feliz 15 dólares a ti el caballero Muchas gracias Se les lleva 15 dólares a la una Por ustedes estoy aquí 16 ¿Quién dijo 16? Así que estoy disfrutando Mis gines Me tomaron sorpresa Iba a ver danzas Me han tomado como juez Pero en esto Si soy experto Si va a calificar bien Carayú La primera danza Que es del grupo Intireno Vamos a calificar Tres puntos Dedicatoria Vestimenta Y coreografía Es que Let's go Mis gines Bueno ya se presentó Y por favor A la señal De alguno de ustedes Listos Muestro Música Ahorita se viene Segundo grupo de danza La paz Que ha ganado bravo Pero el primero Parece que un churro de un himno Falta un poco Pero de ahí está Con sus alas de conos Cubriendo el cielo Segunda Danza Danza El jurado calificador El jurado calificador Tiene que deliberar de una Mientras tenemos la presentación Como invitado especial De Quincuna Maca Así es que Esperamos Que se venga la persona Encargada ya Del mensaje de Ecuador Suman y acta Nuevamente Les recordamos Que el jurado calificador Está conformado Por Memito Castro Pairon Asitimay Y por supuesto Cristian Landi Ahí estamos Una vieja No muy bien Arribada En una lat Alzando La falta de hijos Con esto Se gana plata Música Maestro Música 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 Ustedes dirán En los comentarios A ver si calificamos bien Pero los tres Que damos acuerdo En esa fase Los tres grupos Hicieron excelente Para mí Felicidades muchachos Y bueno Hasta aquí Llega este Magnífico Vídeo Música Música Música